Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos a esta décimo octava sesión urinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, celebrada el día 17 de marzo. Gracias por acompañarnos, compañeras y compañeros regidores. En un momento más se suman otros jefes de área para acompañarnos también a esta sesión. Gracias por atender esta invitación, por lo que siendo las 11 horas con 39 minutos del día viernes 17 de marzo del 2023, damos formal inicio a la sesión y incumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Como le indica la regidora presidenta. Me permito nombrar la lista de asistencia. Regidora Laura Linena, doble a fría. Presente. Regidora Célia Guadalupe Saramo Villagómez. Me han ocurrido aceptación. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Quien se llega a un oficio en asistencia, pero se incorpora a esto en un momento. En representación. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora Presidenta Marta Estara de Quintura. Presente. Presidenta, el informe que se trata. Presente a la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias. Hacemos un agradecimiento en especial porque se encuentra como invitado para llevar a cabo también la presencia de esta sesión de comisión al síndico de este ayuntamiento. Gracias. Nicolás Maestro. Gracias. En consecuencia y con fundamento al dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tono a la Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 11 horas con 41 minutos del día 17 de marzo del 2023. Agradeciendo nuevamente la asistencia a todos ustedes. Adelante, por favor. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, les pregunto a los presentes si es de aprobarse. Presidenta, el informe que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión de comisión ordinaria de fecha del 16 de marzo del 2023, misma que se les fue atornada por correo económico. El fin de que el acta en mención se les fue brevemente circulada de manera digital, les pregunto a ustedes si tienen alguna observación o si es de aprobarse. Presidenta, el informe que el acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la dictaminación del turno 402, referente a una iniciativa presentada por la retidora marxistela de México en Bona, en relación a procurar y proteger los vacios asignados en esténis de jueves y domingos para votar personalmente. Gracias, secretario. Comentar que, bueno, agradecer de manera particular en nombre, por supuesto, de la comisión de inicia el trabajo y el seguimiento que le dio el presidente, el síndico, que es presidente de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, fue a quien se le turnó como convocante a esta iniciativa. Pues, bueno, el agradecer el seguimiento que se le da, puesto que esta iniciativa permite que en el fianquis tradicional que se instala los días jueves y los domingos, donde se venda artesanías, se le garantice en este caso el cambio de no giro, dado caso de la renovación de su permiso correspondiente. Esto nos permite, en este sentido, pues, bueno, que prevalezca el tema de la artesanía en nuestro municipio, que por supuesto, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, es lo que nos caracteriza como municipio. Entonces, no sé si tengan a ustedes, compañeros, compañeros, alguna observación, sino para adherirnos al dictamen que nos presenta el síndico. Y, bueno, incluir las observaciones, por supuesto, que se tengan que hacer. De no ser, entonces, no tener alguna observación, les pregunto a ustedes si es de autorizarse de aprobarse este dictamen. Presidenta, siempre informo que saliera en la medida de los integrantes de esta comisión al dictamen del turno 402. Como asunto vario, déjenme les comento, estuvimos esperando que se pudiera realizar también el quórum de dos comisiones y edificias, que es la de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación. Desafortunadamente no se logró el quórum para poder estudiar también otro turno que se nos convocó también a nosotros como cuartudantes, que es el número 468. Y, bueno, también se tenía contemplado que estuvieran aquí los jefes de las áreas correspondientes tanto de permisos en espacios abiertos como de mercados. No sé si les comentan, bueno, estaban en la reunión aquí al lado, nos comentaron que sí alcanzaban a estar con nosotros también, pero yo creo que mejor que la dejamos para el otro turno que usted pueda, en otra reunión, que pueda hacer la mesa de trabajo correspondiente, ¿verdad? Para dar seguimiento a nuestra comisión del día de hoy, a nuestra sesión de la comisión del día de hoy. Pasando al siguiente punto del orden del día, sería la designación, la clasura de establecimiento de la próxima oficina. Así es. Para dar cumplimiento entonces al noveno y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente. Por lo anterior, damos clasurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Comunidad Personal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 11 horas con 45 minutos de este día 17 de marzo del 2023. Agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias.